¿Qué es el Pase a Planta? Que van a tener la posibilidad más de 5.000 trabajadores en todo el territorio a lo largo y ancho de nuestra provincia, quienes se desempeñan también en las diferentes áreas del Poder Ejecutivo. Y bueno, nos satisface haber podido sancionarla, un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, una decisión política del gobernador Alberto Beretignac. Y por supuesto ha contado con nuestro trabajo como bloque en defensa de este derecho que viene a sumar a otros tantos que hemos restituido en estos tres años y medio de gestión. ¿Qué sensaciones le produjo el hecho de que trabajadores agrupados tanto en ATE como en UPCN estuvieran hoy colmando el recinto? Yo creo que también eso marca un hecho histórico, es decir, el disenso no solamente se da en los ámbitos de la política parlamentaria y en cualquier otro ámbito de la dirigencia política, o del gobierno, sino que también se da en las organizaciones sindicales y que hayamos podido, digamos, de alguna manera hacerlos confluir en un mismo espacio físico y en un mismo momento por el tratamiento de una ley. La verdad que también es un logro y bueno, cada uno también podrá evaluarlo al respecto. Hoy los trabajadores estuvieron con sus representantes apoyando una medida que el gobierno adoptó y también, por supuesto, planteando y continuando con su lucha como debe ser y como seguramente va a seguir siendo siempre. También dos agrupamientos que nuclean a trabajadores también muy especializados y muy específicos, mejor dicho, como es los trabajadores que se dedican a la lucha contra los incendios, que no han tenido hasta el momento un reconocimiento como agrupamiento laboral dentro de la ley 1844 y que por decisión del Poder Ejecutivo, del Gobernador, hemos dado sanción a ese proyecto y hoy a partir de la ley van a contar con un agrupamiento especial. Es un reconocimiento a su trabajo, a su labor, a lo que representa para todos los rionegrinos. Lo mismo con los choferes de ambulancias, también es un trabajo que se ha venido realizando en conjunto, es una demanda histórica. Y bueno, hoy también finalmente son parte de un agrupamiento que les reconoce esa especificidad que tienen dentro del área de salud, como trabajadores que se dedican a una tarea que además excede lo que uno pueda pensar que es un chofer que maneja un vehículo. Va mucho más allá y es por eso que nosotros les reconocemos a partir de esta ley. Muchísimas gracias. Gracias.